Y bueno, atención, comenzaron ya las vacaciones para los niños y adolescentes y por eso a continuación conozca usted las diversas actividades a las que podrían acceder sus hijos durante el verano del 2016. Eso es lo que ofrece el Centro de Educación Digital Artigames. Tenemos un taller especial de verano en el cual enseñamos todo el proceso de la construcción de un videojuego desde cero. Y durante todo el taller si llevan el pack completo, el alumno está en la capacidad y construye con los instructores un videojuego completo. Este es un diseño de un auto, cada ítem tiene que ser creado desde cero y luego todo tiene que ser ensamblado en un modelo 3D. Es el sueño de muchos jóvenes, pero especialmente de aquellos que no se limitan a jugar por jugar. Me ha interesado más allá de jugar, sino aprender qué hay en la mente de los programadores. Siempre me han dicho que pierdas el tiempo estando jugando ahí en la televisión, pero yo creo que aparte de eso desarrollas mucho tu imaginación. Donde algunos se estigmatizan y ven una pérdida de tiempo, otros lo convierten en una carrera e incluso en una oportunidad de negocio en una industria, según estos expertos, más millonaria que el propio cine. Bien, y con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por haberme acompañado. Nos encontramos mañana en el último programa del año. Chau, chau.